Siento que no tengo la actitud de una persona que le trae a Pericles. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú no lo has hecho! ¡Suscríbete! Esa actitud que me está dando el tío ese... Si alguien es exiledo, ¿can ellos return? Si ellos se van, se van a ser culpable. ¿Qué tiene que hacer para ser ostracizado? Si alguien es un peligro de la ciudad o la gente es suficiente. Y luego es una de las votaciones. Algunos han sido ostracizado por simplemente ser más disliked de la persona que se han opuesto. ¿Qué es mi rol en esto? Los votos han ya sido castes. No hay tiempo antes de ser recontado. ¿Puedo matar a la gente? Si quieren que vaya con sigilo, como que están un poco jodidos ellos. Se puede jugar... A ver, ¿escuchaste que añadí la Eevee? Eevee la tengo ya. Está aquí. Es mi lugar teniente. Pero lo más que puedes hacer con ella de momento es que... O sea, ella aparece en el barco siempre que subo al barco. Y cuando ataco otro barco, ella ataca conmigo. Y si aprendes la habilidad... Esta... Los lugartenientes que tienes tú pueden ayudarte a distraer a los enemigos. Pero no creo que pueda jugar con ella ni nada. Más parte de eso. ¿Pero dónde se puedo matar? Creo que hay aquí que me siguen. Ah, ok. No me marcó a todos los enemigos. No, 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 no. No hay nada, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Voy a matar a estos dos puntitos aquí. ¿Por qué no puedo subir? Me está... Oh, es que aquí hay uno. ¿Por qué me está marcando amarillo aquí también? ¿Puedo bajar por acá? Eso ya sería como muy avanzado ya poder hacer eso. Bueno, no hay nada aquí. oye wey ataque sigiloso y asesinato letal como puedo hacer el asesinato letal y ahí está el gato ya viendo cómo subir en la pesa y aquí lo decían a ver casi me ve como el sistema de combate ahora te explico al terminar este aquí el gato me está poniendo nerviosa porque me está brincando por encima es muy parecido al origins con la obsesión de cómo se usan las habilidades y el sistema de contraataque también hay que tener en cuenta mucha gente piensa que el que este juego se empezó a hacer después del origins y cuando o sea éste lo están haciendo hace cuatro años prácticamente estaban haciendo los dos a la vez a ver déjame entrego la misión y ahí se quemó ok hay un tesoro por allá me voy a engarrarlo ya que estoy aquí está como algo lejos me voy a robar el caballo esta parece que hay un fuerte ahí al ladito eso me voy a robar el que está me voy a robar el Padre me voy a robar el Islam se quiere decir que hay un tipo de nos pasa ¡No! ¡It's done! Hmm, you work quickly. ¿What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraca are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Oh my god, Socrate. I'm going to appear, Socrate. 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 And they'll tell you, Socrate. Viste, dijo Socrate, porque no estaba diciendo en inglés. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? Cassandra. My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me. Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who will do whatever you feel is necessary. Perhaps for Drachmi? Or maybe to further a personal goal? That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be, when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsive? Anax and Goras for getting himself mixed up in this? Or you, for simply sealing his fate? I'm not responsible for his actions. I have one thing to think about. My own. Then I hope you also think about today. About Anaxagoras. About choice. Socrates. There you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. Lutz, Lutz. Gracias por el Lutz, Walter. Bien cumplida. Astracismo. Un poquitín, soy nivel 16. ¿Por qué tengo mercenarios buscándome? No sé.